Ya todo está puesto sobre la mesa, hoy veremos el último desafío a muerte, se enfrentarán de Alpha, Byron y Aleja, y de Beta se enfrentará Rapelo, y posiblemente señores, se está diciendo en redes sociales que la que competiría con Aleja sería Mai, y sabemos que Mai ha sido una de las competidoras más destacadas desde que entró a gama, siempre ha tenido un buen desempeño, es más, muchos han querido enterarla en su equipo pero no han podido, lo cierto es que solo quedan dos cupos, hoy será un capítulo decisivo, los participantes tienen que darla toda para por supuesto pasar a esta siguiente fase, en redes sociales se está diciendo que Mai sería quien competiría con Aleja y pues obviamente la sacaría de competencia, y quien lo diría que supuestamente Sara, Sarita, ya está dentro de las semifinalistas, esto ha enfurecido a más de uno, ¿qué opinan ustedes? Gracias. 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 Gracias.